¿Qué tenemos que hacer nosotros en un evento sobre negocios? Nosotros no vendemos nada. Greenpeace no vende nada. Pero quizás sí intenta que tú te convenzas de algo que nosotros tenemos, que es una convicción de que las cosas pueden ser diferentes. Y solo para comentarlo, Greenpeace es una de las únicas dos organizaciones en el mundo que solo se sustentan a partir de donaciones de socios donadores, personas físicas. Es decir, Greenpeace no acepta dineros ni de empresas ni de gobiernos porque nosotros queremos nuestra independencia. Y queremos nuestra independencia política y económica para poder decir lo que vamos a decir hoy en día. Greenpeace no acepta dineros! Greenpeace no acepta dineros! Greenpeace no acepta! Esa fue la fuerza estadounidense en juegos de todas partes. Perd scored en스 campuses eh! Direign de nuestros padres artísticos, El medio ambiente no es solo un lugar para ir de vacaciones, el medio ambiente es lo que se basa todo y cada uno de los negocios que cualquiera de quienes me antecedieron pudieron haber presentado aquí. Por muy digital que sea lo que vendas o lo que promuevas en tu empresa, todo se basa en recursos naturales. La energía que produces y que necesitas para estas experiencias digitales, hoy en México se produce por ejemplo con petróleo la gran mayoría y eso significa que estamos usando biodiversidad extinta sometida a grandes presiones hoy en día que está ahí en las capas subterráneas, contaminando el agua, generando actividades como el fracking, generando gran cantidad de contaminación a nivel atmosférico para que se solventen todos estos negocios. Y el problema no es sobre hacer o no hacer negocios, sino hasta qué punto los negocios que hacemos hemos considerado el verdadero costo de los productos. Porque cuando tú vas y te compras una playera de 100 pesos en cualquiera de estas tiendas del fast fashion, esa playera que cuesta 100 pesos en una oferta, muy probablemente el costo real de esa playera sean 50 pesos y muy probablemente a las señoras o a los niños que cosieron esa playera en el sudeste asiático muy probablemente reciban menos de 5 pesos. Y probablemente de esos 5 pesos, que sea la diferencia que cuesta en términos de material, el algodón o el material textil que se use, quizás no usa los materiales más ecológicos del planeta. Entonces en realidad esa playera quizás no cuesta 100 pesos, quizás tiene un valor de 500 pesos, pero nosotros pagamos sólo 100. La pregunta es ¿quién paga los otros 400? Los paga el medio ambiente. Y cuando los paga el medio ambiente, lo pagamos todos y los pagamos todas. Greenpeace es una organización que nació en los 70, 1931, cuyo propósito es no existir. A nosotros nos encantaría que Greenpeace no fuera necesario en el mundo, nos encantaría que no tuviéramos que alzar la voz por defender el derecho de las personas a un derecho humano tan básico como el del medio ambiente sano. Pero lamentablemente no es así. Lamentablemente tienen que existir voces como Greenpeace y voces independientes, voces que no estén marketeadas, voces que no estén influidas por el greenwashing, que es la técnica que tienen las empresas de aparecer como verde cuando en realidad no lo son. El futuro del planeta está en nuestras manos. Eso es lo que decimos desde Greenpeace. Nuestro principio es la protesta social a través de la no violencia. Y esto es lo que hacemos para llamar la atención de los tomadores de decisiones, de los grandes políticos, de las grandes empresas. Lo que intentamos es mover las dinámicas de poder, porque entendemos que el poder es de nosotros y de nosotras, de quienes hoy estamos aquí sentados, porque como consumidores, como ciudadanos, como votantes, tenemos una misión. Y es hacer de este un lugar mejor. Y eso lo podemos hacer con nuestras decisiones de compra. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde influyes tú en tus decisiones de compra? ¿Hasta dónde de verdad tú compras las cosas que tú quisiste o cómo te influyeron para que las compraras? No por nada los departamentos de marketing gastan millones de dólares en psicología del consumidor. Y luego entonces la culpa de la diabetes es de los niños, de los adultos. La culpa del exceso de plástico es del usuario, que no lo sabe tirar donde corresponde. Pero eso no es así. La verdad es que las estrategias agresivas de marketing para comprar una botellita PET de 250 ml, cuyo precio real del agua que contiene llega a ser menos de 0.10 centavos de pesos mexicanos, es lo que nos tiene en esta situación. Y como cualquier movimiento, Greenpeace lo que busca es inspirar a otros. Lo que busca es que seamos parte del cambio y que entendamos que esto va más allá de las acciones que nosotros podamos tomar día a día. Se trata de organizarnos, de entender que podemos ser ese cambio que queremos ver en el mundo, como decía Gandhi. Y me voy a tomar el atrevimiento de decir en nombre de todos aquellos que tenemos entre 3 y de 40 años, perdón, lo sentimos. Y lo sentimos muy en serio. Porque nosotros sí sabíamos el efecto que iba a ocurrir con el exceso de consumismo, con el impacto que iba a tener el exceso de emisiones en la atmósfera. Siempre lo supimos. Nos lo dijeron en la escuela, entre el green watching de la influencia de la industria en el currículum educativo de las 3 CRs, de que reciclar es la solución. Ahí algo nos lo dijeron. Quizás la generación X, que es la que viene antes, no lo tenía tan claro. Y los que estamos entre que medio somos la última generación de la generación X y somos millennials, o la primera generación de los millennials, siempre supimos que esto iba a pasar. Así que a los que tienen menos de 30 tengo que decirles Sorry, de verdad lo sentimos. Y lo sentimos mucho porque nosotros somos culpables con nuestra pasividad de que esto haya ocurrido. No por nada hoy hay cientos de miles de personas marchando en las calles, inspirados por una niña que se sentó en las afueras del parlamento sueco a decir que no tenemos derecho a quitarle su futuro. Pero lo hicimos. Hemos hipotecado el futuro del planeta a cambio de adquirir cosas materiales, a cambio de un estatus, a cambio de vernos bien socialmente, que hoy en día tenemos 380 millones de toneladas de plástico que se producen al año solo para satisfacer nuestras necesidades de un concepto que nunca cuestionamos, que se llama desechable. Pero en la naturaleza nada es desechable. Todo llega a parar a algún lado, y viene de algún lado, y todo viene de la naturaleza, y lamentablemente no todo va a parar donde corresponde. Es ahí donde la industria dice, pero vamos a reciclarlo, hagamos tenis, hagamos playeras, hagamos lo que sea, saquemos el plástico del mar, construyamos un gran buque y vamos a recoger el plástico del mar. ¿Para qué? Para seguir fabricando más plástico. ¿Nos hemos cuestionado alguna vez si alguien nos ha llamado a dejar de consumir? Porque el marketing hace eso, nos llama a consumir cada vez más. Y si hoy vendo dos botellas de agua, mañana quiero vender cuatro, y pasado mañana quiero vender diez, y los años que vienen quiero vender millones. Y eso es lo que quiero hacer. Y por eso en México se fabrican 9 mil millones de botellas PET al año, de las cuales solo el 58% termina siendo reciclada. Sáquenla cuenta ustedes. Así muy al ojo, hay 300 millones de botellas en el año que queda sin reciclar. ¿Desde cuándo está de moda esto? Desde los 90, al menos. Durante 30 años hemos producido 300 millones de botellas que han quedado sin reciclar. Y luego Coca-Cola salió con un mensaje que me dice que lo siente, que ahora de verdad sí lo va a reciclar, que no se había dado cuenta antes que esto iba a ocurrir. La verdad es que eso no es cierto, siempre lo supieron, los números estuvieron ahí siempre. Y el problema que tenemos hoy es que todo este modelo de consumo, y más bien de sobreconsumo, nos tiene en una realidad que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Si no entendemos el presente y el pasado, no vamos a poder entender la visión de futuro que queremos plantear. Hoy hay 415 partes por millón de concentración de dióxido de carbono. Esto no había ocurrido nunca antes en la historia de la humanidad, sí del planeta. Entonces, futuro del planeta sí va a haber. Muy probablemente la vida en el planeta continúe muchos años, y hasta que el sol no se convierta en una supernova, quizás en 10 mil millones de años más, y absorba la Tierra, la Tierra va a seguir ahí. Pero no sé si nosotros, y no sé si la vida como la conocemos va a seguir aquí, así como está ahora. Porque el consenso científico es claro, si superamos 1.5 millones de, perdón, 1.5 de grados Celsius de aumento de la temperatura de la atmósfera desde épocas preindustriales, la vida como la conocemos en el planeta va a tener un colapso, y con ello todo el sistema económico. Y todo esto que podemos inventar e innovar y hacer que la gente interactúe y hacer que la gente nos compre cosas, eso no va a existir. Y para que sepan, en estos años, la temperatura del planeta ha fluctuado entre 0.8 y 1.2 grados Celsius, más que épocas preindustriales. Tenemos un deadline super claro. Y es que si no reducimos emisiones de aquí al 2030, en un 40 o un 50% para llegar a cero en el 2100, no vamos a alcanzar esta meta. Entonces, esto no se trata del futuro, se trata del aquí y del ahora. Y es por eso que la generación que fuimos, quizás no fuimos del todo culpable, pero sí fuimos cómplices al callar y al nunca decir nada, hoy tenemos que hacer algo, y hoy tenemos que apoyar a los centenials, que son miles de jóvenes marchando por las calles y haciendo huelga los días viernes, para decir, no me dejaste futuro, le tenemos que decir que estamos con ellos. Y por lo tanto tenemos que presionar y obligar a las marcas a que cambien la forma en la que están haciendo sus modelos de negocio. Tenemos que dejar que sigan influyendo sobre nuestros políticos para que tomen ellos decisiones a favor de la industria y no a favor de nosotros, que somos quienes básicamente los elegimos. Esto tiene que cambiar, porque de lo contrario, la vida en el planeta y la tasa de desaparición de especies va a seguir aumentando. Hoy en día vivimos la mayor crisis de biodiversidad que haya enfrentado nunca antes la historia de la humanidad. Tan solo en un siglo fueron extintas la cantidad de especies que naturalmente al planeta le habría tomado 10.000 años, solo en 100 años, solo en un siglo. Entonces, ¿podemos presentar soluciones parche? ¿Podemos venir a hablar de economía circular? Si en realidad lo que tenemos es que cuestionar el modelo desde su raíz, desde el concepto de producir al menor costo posible para maximizar las ganancias, es lo que nos tiene aquí. Entonces tenemos que cuestionar eso de raíz, entender que hay que pagar el verdadero precio o valor que las cosas tienen, incluyendo los costos ambientales, porque si no las empresas van a seguir trasladando sus pasivos ambientales a nosotros. Cada año se celebra un día que se llama el Día del Exceso en español, el Overshoot Day. Y es el día del año en el que nos hemos acabado los recursos que el planeta genera, recursos renovables que el planeta genera en un año. Lo decían ustedes, necesitaríamos, si todo el mundo consumiera como los mexicanos lo hacemos, 1.5 planetas para poder vivir. Y adivinen quién es nuestro modelo aspiracional. Los vecinos del norte necesitaríamos cinco planetas para poder vivir como ellos. Y por lo tanto, hemos fomentado un modelo de injusticia, de inequidades, de falta de seguridad social, de falta de relación entre la naturaleza y las poblaciones humanas, en la cual solo extraemos y extraemos recursos, porque lo único que importa es obtener ganancias las más posibles, en el menor tiempo posible, porque necesito recuperar mis inversiones. El Día del Exceso cada vez se cumple más temprano. Y vivimos ya la mitad del año con los recursos de las futuras generaciones. Vivimos a crédito, como se dice, con los recursos naturales del planeta. O sea, quienes hoy tienen menos de 30 años, y quienes hoy tienen menos de 20 o 15 años, nosotros estamos hipotecando sus recursos naturales. Entonces esto tiene que cambiar. Y no va a cambiar parchando el sistema, va a cambiar cambiando el sistema de raíz. Porque si no, hemos convertido a nuestro planeta en esto, en un commodity. Y nuestro planeta no es un commodity. Nuestro planeta es nuestro hogar. Aquí vivimos todos. Todas esas experiencias de las que hablaba el expositor anterior, se han creado aquí. Sin planeta no hay experiencias. No hay negocios, no hay interacciones, no hay experiencia de usuario, no hay nada. Por eso tenemos que entender que el modelo tiene que cambiar. Y nuestra propuesta es que este modelo tiene que cambiar dejando de entender que las cosas son desechables. Sea ropa, sea plástico, sean computadoras, sean celulares. Hay que entender que las cosas tienen que durar. Y quizás para eso, lo decían anteriormente, tenemos que dar un paso atrás. Porque dando un paso atrás vamos a poder avanzar dos hacia adelante. Y quizás muchas de las cosas que hoy conocemos como normales, no lo eran hace 50 años atrás. En promedio los mexicanos consumimos 48 kilogramos de plástico al año. Gran parte de este de un solo uso. Gran parte de esto que tienen otros impactos pasivos en la seguridad social, en la salud, que todos financiamos con nuestros impuestos. No ellos. Ese es el modelo que queremos cambiar. Porque de lo contrario, vamos a seguir creyendo en el discurso de que todo es reciclable. Y le ponen un triangulito ahí, verde además, que dice, mira, si soy amigable con el planeta, voy a hacer todos mis envases reciclables. Eso fue lo que dijo Coca-Cola para el 2025. Eso fue lo que dijo Nestlé. Eso fue lo que dijo PepsiCo. Eso es lo que han dicho muchas otras compañías que figuran entre las compañías más contaminantes del mundo. Ellos nos han dicho, lo vamos a reciclar. Ahora, desde 1950 hasta ahora, se han producido más de 9 mil millones de toneladas de plástico. Menos del 10% de ese plástico se ha reciclado. Van a escuchar que México es líder en el reciclaje, en el reciclaje del PET. Porque el PET sí se puede reciclar, pero ya les dije, 300 millones de botellas quedan sin reciclar al año. Nos van a decir que tiene que ver con nosotros, porque nos van a empezar a culpar a nosotros. Nos van a decir que nosotros, sus usuarios, básicamente los mismos que les compramos sus productos, somos los culpables, porque no sabemos botar bien la basura. Y el problema no es ese. No es si yo convierto esto después en tenis o los convierto en playeras o lo que sea. El problema es que tengo que entender que esto tiene que reducirse desde el origen. Tengo que dejar de convertir combustibles fósiles derivados del petróleo en un artículo que es durable, que es flexible, que es resistente y que lo voy a usar por 10 minutos. Eso es lo que tiene que cambiar. Y la solución no está tan lejana, si ya la sabemos y ya la conocemos. Hoy en día no tienes que ser dueño de una bicicleta para andar en bicicleta. Lo que quieres es el servicio, no es el bien. No quieres la propiedad del bien. Hoy lo que quieres es tener un servicio. Por eso llamas a Rappi, a Uber, etc. Porque no quieres tener un carro, quieres moverte. No tienes que ser dueño de una bicicleta. Tienes que transportarte. ¿Por qué si yo compro un agua embotellada tengo que ser dueño de la botella? ¿Quiere la respuesta? Porque el Estado no es capaz de asegurar un derecho tan elemental del ser humano como el derecho al agua potable. ¿Y por qué no lo asegura? Porque eso favorece el negocio de estas grandes industrias. Eso es lo que tiene que cambiar. Y esa es nuestra visión de futuro. El futuro tiene que ser desmaterializado en términos a las cosas que no necesitamos. Hay cosas que no necesitamos tener físicamente. Y ya lo conocemos. Puedes comprar tu bebida favorita llevando tu propio envase. Este no es un nuevo invento, pero sí es una visión de futuro. Agrégale todo lo que sabemos hoy de tecnología, de intercambio, de comunicación, de lo que sea. Pero ese envase va a durar muchas veces y mucho tiempo. Eso es lo que queremos. Cosas durables. Cosas que duren para siempre. Ya sea por una obsolescencia real, por una obsolescencia programada o por incluso una obsolescencia percibida. Donde nosotros creemos que las cosas son viejas y desechables simplemente porque ya no están a la moda. Eso es lo que tiene que cambiar. Y no es solo nuestra percepción. Tiene que cambiar desde las compañías y los gobiernos lo tienen que empujar a partir de las leyes. Hoy en México está la intención de presentar una ley de economía circular cuyo nombre está completamente errado. Esa ley de economía circular es una ley de gestión de residuos y reciclaje. Eso es la ley de economía circular que propone el senador Monreal en el Senado. No es una ley de economía circular. Porque la economía circular como tal quiere que las cosas duren, se mantengan. De hecho, planteé un diagrama de mariposa que no he puesto aquí, pero para quienes lo habrán visto, significa que si tú mantienes las cosas cerca del usuario y les sigue dando vida, van conservando su valor. Lo puedes remanufacturar, puedes hacer el upcycling, que es convertir algo que tenía poco valor en algo que tiene más valor. Y hoy con la ropa de segunda mano, ustedes pusieron un ejemplo, se está dando eso. Ropa que parece que ya no tiene tanto valor, que podría costar 5 pesos, 10 pesos en algún lugar de ropa usada, pero que la gente lo modifica, le da su estilo, le pone carácter y eso hace que valga más. Esa es la diferencia entre valor y precio. Y podemos comprar de nuevas formas, claro que sí, si lo hicimos en el mercado, solo que ahora le podemos dar el tono hipster. Y puede decir, y nosotros en Greenpeace diseñamos una aplicación donde están todos estos negocios, pueden descargarlas, se llama Green App, todos los negocios del país que hemos logrado mapear sobre esto. Y si hay uno que ustedes encuentran y no lo hemos puesto, agréguenlo. Van a encontrar todos los negocios zero waste que puede haber en la ciudad y en el país. Esta es una nueva forma de comprar donde yo llevo mis envases, donde no estoy sujeto al marketing, porque mucho de ese envase es una estrategia de venta, no es una estrategia para contener el producto, es para que sea atractivo, es para que yo lo pueda vender en un comercial, es para poner mis colores institucionales, es para que cuando yo lo vea me atraiga, además depende del lugar en la góndola en el que esté, si yo lo voy a tomar o no. Ese es el propósito de ese envase. No es contener el producto, pero ¿qué pasa si yo puedo llevar mis propios envases? Si los puedo canjear, si los puedo rellenar, eso es lo que nosotros queremos, esa es nuestra visión de futuro. Un mundo donde las cosas duren, así de simple, donde las cosas puedan ser de larga duración. Y esto quizás ya no sea tan futuro, esto es el presente. Compañías alrededor del mundo, sobre todo este, me parece que viene de Malasia, en donde ya las grandes compañías entendieron que esto no se trata de proporcionar su marca a través del envase, sino que lo pueden hacer con productos que sean rellenables, y yo puedo llevar mi frasco de la mermelada, ahora bien lavado, para tener una crema. Y los grandes fabricadores de envases dirán, ¡ay, pero vas a gastar agua! ¡Horrible! Todo el agua que se va a desperdiciar. No, todos hemos aprendido a lavar tazas y platos alguna vez, eso no va a cambiar. Si usas bien esa agua y si no la desperdicias, no hay problema, como si el generar este tipo de envases y distribuirlos y todo eso, no ocupara agua u otros recursos naturales, claro que lo ocupa. Lo que nosotros tenemos que entender es que esas cosas se pueden reutilizar y le podemos dar una segunda vida. Quiero terminar o dar las últimas dos slides de mi presentación, citando a Joaquin Phoenix, que recientemente ganador del Oscar, con un personaje además que me parece que es muy ad hoc a lo que queremos plantear. El problema es que nos hemos desconectado de la naturaleza. El problema es que hoy pidiendo las cosas por una app o lo que sea, se nos olvidó de dónde vienen. Hoy los niños creen que la leche viene de una caja y no entienden que viene de un animal, de una biodiversidad, de algo que el ser humano ha domesticado durante muchos años para que esto ocurra. Todo lo que comemos, lo que bebemos, todo lo que vestimos viene de la naturaleza y eso no se nos puede olvidar, porque en el momento que se nos olvida nos desconectamos y cuando nos desconectamos, por mucha interacción de datos que tengamos, no vamos a tener una real sensación y experiencia de usuario con el planeta. Esa es la experiencia de usuario que necesitamos y eso es lo que intentamos promover en Greenpeace. Lo que queremos es que ustedes tomen conciencia de que nuestro estilo de vida claramente tiene un impacto sobre el planeta. Yo contamino, ustedes contaminan, todos lo hacemos, pero no lo hacemos como Coca-Cola, no lo hacemos como Nestlé, no lo hacemos como PepsiCo. Nosotros tenemos que ser responsables a estas compañías de los pasivos ambientales que generan, porque si no los van a pagar en los impuestos, al menos que los paguen haciéndose cargo de la basura y de los pasivos ambientales que ellos mismos han creado, despojando comunidades del agua, cambiando o llenando rellenos sanitarios de sus productos o simplemente con gastos en la salud pública. Esos gastos ellos los tienen que asumir, porque si no los va a seguir asumiendo el gobierno y cuando los asume el gobierno los seguimos asumiendo todos y todas. Esa es nuestra visión de futuro. Por lo tanto, cuando otra vez, cuando Felipe me dijo, vas a ir a un evento sobre innovación y futuro, di, ¿de qué vas a hablar sobre innovación y futuro? De que este futuro tiene que ser diferente, de que el modelo de producción y consumo tiene que cambiar, de que tenemos que ser más seres humanos, de que tenemos que escucharnos más entre nosotros y entender que si le compro a la señora de la esquina, a la señora Juanita, a quienes producen los productos localmente, quizás contamine menos, porque es imposible no contaminar, pero voy a tener una vida acorde a que este 1.5 no cambie las dinámicas del planeta como la conocemos. Quiero terminar mi presentación con un video y en ello agradeciendo a todas las personas que hacen posible Greenpeace, que son nuestros socios donadores, a la gente que firma nuestras peticiones, a la gente que hace que seamos ese músculo político que cambia las dinámicas de poder, porque hay que entender que el poder está en nosotros. El lema de Greenpeace nosotros le llamamos el people power, nosotros creemos que nosotros tenemos el poder, entonces tenemos que aprender a usarlo. Greenpeace 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.